Igual voy a tener que abrir la mochila para sacar el como se llama Para meter la parte Abriendo la mochila Saco el agua Wow, estoy muriendo de sangre Me desgastó meterme acá Yo creo que el agua está diferente como la de Encina Sin Encina no vamos a ninguna parte Y sin agua en menos